En esta fecha el sol sale a las 5.20 de la mañana y se oculta a las 6.13 de la tarde, lo que representa el día con mayor duración del año. ¿Qué significa realmente que nosotros tenemos el solsticio de verano? La radiación solar incide de forma directa con respecto a lo que en el caso de Centroamérica incide. Recordemos que en el caso de Nicaragua está a 2 y 14 grados de la línea ecuatorial y el trópico de Cáncer está a 12 y a 14 grados del trópico de Cáncer. Para el astrónomo David Pacheco existe una confusión meteorológica sobre el solsticio de verano, ya que en nuestro caso estamos en pleno invierno. Sin embargo, para ello hay una explicación astronómica. En Nicaragua de forma indirecta se dan las cuatro estaciones del año. Me refiero a verano, invierno, primavera y otoño. Es la razón que nosotros cuando en el caso de septiembre vemos que las hojas de los árboles se caen, pero no es porque el árbol tenga una bacteria o que le falte agua, sencillamente está mudando. Las temperaturas generadas durante el solsticio de verano permiten que se desarrollen varias plagas de especies como las moscas. Nosotros observamos que en este periodo hay bastantes moscas, mosquitos, chinches, termitas, cucarachas, ratones. ¿Por qué? Porque el calor permite, la alta temperatura permite reventar realmente estos huevos. En el caso del Ártico, el solsticio de verano da origen al fenómeno conocido como el sol de medianoche, que se puede apreciar durante 73 días. Con imágenes de Sergio López, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.